Por lo que fue, y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue, y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Para adelante con el aguante, Canal Capital, Televisión Más Humana. Por lo que venga.